Esta noche la Asociación de Cronistas del Espectáculo entrega sus premios, los premios ASEA, a lo mejor que tiene que ver con la producción teatral del último año, si estamos hablando del 2010 y principio del 2011. Van a ser 34 categorías que involucran a todas estas, a todos los rubros que te puedas imaginar, actor, actriz, actor principal, secundario, directores, guionistas. ¿Dónde se va a hacer esto? En el Teatro del Nacional. La conducción va a estar a cargo de nuestra amiga y compañera Gabriela Radice. Y si no podés ir al Nacional, no te preocupes, porque la televisión pública lo va a poner en pantalla hoy, a partir de las 23.15. Agendátelo, 23.15, premios ASEA, por la televisión pública.